Música ¿Qué tal amiguitos? Les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez Y el Osito Cías Exacto, mi co-anfitrión el Osito Cías Les damos la bienvenida a nuestra sección Desde la distancia Cantando con mis amigos Así es, Osito Oye, Mario Iván, ¿tú tocas la bailalaica? ¿Querrás decir la bailalaica? Eso, ¿tú la tocas? Pues mira, te mentiría si te dijera que sí, Osito Cías Es que hoy toca el turno de escuchar la canción de mi tío, el oso Ochichornia Un osito ruso, barbudo y barrigón Gran virtuoso de la bailalaica Bailalaica, amiguitos Así es, Osías, así es Y la interpreta nada más y nada menos que mi querido compadre, el barítono Martín Luna, del coro de la ópera de Bellas Artes Con la ayuda de mi ahijado Dani, de su hermano Damián y mi comadre Amira en la cámara No, no, estuvo estupenda Ni el chivo Lubezki habría hecho algo mejor Felicidades Oye, Mariván, el tema es de osos No, de chivas Ay, perdón, Osito Oye, ¿y tú hablas ruso con tu tío Ochichornia, el oso barbudo y barrigón? Claro A ver Ponca pizqui, pas petrusca, arrosca, arrosca, uhlala Mmm, Ochichornia, zanahoria, calabaza, uhlala Nieto Vayamos con mi compadre Martín Luna Con un tema poco conocido de Cricri, el grillito cantor Y que se titula Rusiana Adelante Cricri escribió para ustedes Rusiana Musica Damián Maripa Mon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!